Ever. Ya que estamos, vamos a poner ever y never. Never es nunca. Ever se usa para decir... No. Never sin nunca. Ever es alguna vez. Lo contrario de nunca. Una vez o más. Have you ever gone to Alburquerque? Por poner algo. Eso es. ¿Has ido alguna vez a Alburquerque? Es decir, no. I've never. Espera, en vez de gone, voy a poner been. ¿Has estado alguna vez o has ido? I've never been. Y esto sigue siendo parte del present perfect. Sí. ¿Has estado alguna vez en Alburquerque? No. Yo nunca he estado en Alburquerque. ¿Vale? O pues sí. Yes. I've gone there twice. Twice quiere decir dos veces. ¿Vale? Sí. Algo parecido. Has she ever studied science? ¿Cómo le dirían a Penny? ¿Sabe quién es Penny o no? ¿No ves de Big Bang Theory? No, no. ¿La rubia esa? Sí. ¿Cómo sabe quién es? Esto va para tu novia, que lo sepas. Tú lo único que sabes de la serie es que sale la rubia. Has she ever studied science? ¿Ha estudiado alguna vez ciencia ella? No. She hasn't. She hasn't. A bartender. Ella es una camarera. ¿Puedo decir? ¿Ella nunca ha estudiado ciencia? O decir, she hasn't. Y ya está. No, ella no lo ha hecho. ¿Con nunca o con negativa? Con nunca o con negativa. ¿Han comido ellos alguna vez aquí? No. They haven't. No, no han comido nunca aquí. But. I'll invite them. No, pero les invitaré. ¿Ok? No, no han comido. No, no, no. No, no.